Hacen un petete y cerra el ojete Yo soy virgen No te creo un sorete Te mandas la parte y el culo te parte Te la pongo hoy y te la saco el martes Prendete tete de este chupete Tírate más goma que los del piquete Vení a juguetear con este juguete Como moño del regalo, pégate este paquete Saca esa cara de seria Si apareciste peteando hasta en Wikipedia ¡Ajá! ¿Dormís comedia? Comedia pija adentro Presentame a tu novio, así le chupo la...